Estamos transformando la ciudad para el uso del peatón. En este sentido venimos desarrollando en varios sectores de la ciudad las sendas peatonales en diferentes bocacalles, en general sobre el sector de microcentro y luego en varias bocacalles que se ubican escuelas por el uso peatonal frecuente que tienen. Y también por otro lado estamos trabajando en lo que son las delimitaciones de los centros de las calzadas en varios corredores de la ciudad, en general sobre las avenidas costaneras, Boulevard Ilia y Avenida Italia para mejorar el uso peatonal y la circulación vehicular. Esta demarcación específica se utiliza para lo que son sendas peatonales en sistema de extrusión de 3 milímetros y en el caso de la delimitación de los carriles se está usando spray de 1,5 milímetros. En relación a una pintura común esto tiene una duración de entre 3 y 5 años. Hay una importante inversión de la municipalidad en esta obra, ¿no se puede conocer? Sí, así es. Supera los 9 millones de pesos para realizar toda esta obra. Por supuesto que es una primera etapa que estamos realizando para luego evaluar y poder realizar en otras etapas otros sectores de la ciudad. En general, lo que es demarcación de sendas peatonales y realización de delimitación de calzadas con spray, el plazo de ejecución es muy corto, entonces en lo posible en media hora, 45 minutos, se puede liberar el tránsito. Bueno, creo que estamos llegando en Belleville a una etapa muy clara que tiene que ver con que todos los vecinos, gobernantes, gobernados, instituciones, todos, hagamos lo que hagamos, nos pongamos en consonancia con que es una ciudad que crece a ritmo bastante acelerado, que la cantidad de tránsito, tráfico y movimiento es muy grande, no solo de vehículos, sino también bicicletas, motos, en fin, todo tipo de movimiento. Entonces, la ciudad hay que ir demarcándola, pero lo más importante es lo que resaltaba el arquitecto recién. Comencemos a cumplir la demarcación. Recuerden que cada vez que obtenemos la licencia de conducir, los exámenes que se nos toman o se nos preguntan, muchas preguntas tienen que ver con todo esto y esto es para cumplirlo. Ordenarnos en cruzar las calles, en por dónde circulamos, en ceder el paso, en fin, toda esta demarcación tiene ese sentido a fin de que minimizar riesgos de accidentes, ordenar el tránsito. Bueno, y por supuesto darle belleza a la ciudad, porque si se han fijado previamente, se viene haciendo un trabajo de tomado de juntas en gran parte de la ciudad que avanza bien, bastante prolijo. Bueno, es decir, son muchos trabajos en varios frentes, así que paciencia, pero se van liberando las calles y la ciudad va quedando bonita. Pedirles, por favor, el cuidado, el respeto de las señales viales, la velocidad con que circulamos. Ya les dije recién, hay muchos autos en la ciudad. La vida está primero. Por favor, tengamos en cuenta todas estas situaciones. Vayamos en el vehículo que vayamos. Cada uno tiene su norma de seguridad. Debemos respetarla, porque debemos convivir armoniosamente y respetándonos entre todos. Gracias.